Un video reflexivo para la clase de diseño experimental de verano. Pues mi reflexión con respecto a las últimas clases que hemos tenido y cómo se aplica esto dentro de nuestro proyecto. Pues nosotros estamos tratando con distintos temas. En sí, diseño experimental se basa en que podamos hacer una excelente planificación para hacer un experimento bien realizado. Y lo veo una aplicación re grande igual en mi carrera, ya que yo estoy siguiendo ingeniería y biotecnología. Y yo sé que esto es muy importante para mí, ya que no voy a tener los recursos o no puedo hacer un millón de pruebas para lograr un resultado. En cambio, con DOE yo aprendo exactamente cómo puedo maniobrar o hacer qué tipo de diseño de experimento necesito para obtener los resultados que deseo. Y en cuanto a esto, también este conocimiento se va a reflejar también en el proyecto, ya que estamos trabajando con dinosaurios. Así hemos aprendido ANOVA, entre otras cosas. Ahorita estamos aprendiendo diseño factorial, que nos va a permitir ver un montón de factores y todas las posibilidades de estos factores y la interacción de ellos en cuanto a los resultados que queremos obtener al final. Y pienso que esto es muy interesante y lo vamos a ver en los resultados del proyecto.